¡Suscríbete! 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 En este juego tan intenso el amor es fugaz Y un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia nunca jamás Sin importarme qué dirán A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy anís y nunca voy a picar el pan No estoy perdido y no lo puedo tomar Mi corazón no responderá No soy anís y nunca voy a picar el pan Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no responderá Y aunque de vez en cuando caigo Siempre me puedo reinventar No soy anís y nunca fui picar el pan No estoy perdido y no lo paso tan mal Mi corazón no responderá Oh, 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 mi corazón no es wonderland Oh, 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 mi corazón no es wonderland No soy Alicia y no ya fui libertad No estoy perdida y no lo paso tan mal Mi corazón Tú eres Wonderal P sais que eres Wonderal